Hoy vamos a tener la conferencia número 341 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Debido a que ha habido gran cantidad de noticias desde que hicimos la última conferencia, una vez más lo vamos a dividir en dos partes. Hoy tendremos la primera y mañana la continuación. La verdad es que no sabría deciros qué es más interesante si la primera o la segunda, porque vais a ver cosas sumamente interesantes. La verdad es que no sabría deciros qué es más importante. La verdad es que no sabría deciros qué es más importante. Pues vamos ya sin más a empezar por ese primer apartado, salud. Advierten que la cafeína puede afectar al desarrollo del feto y provocar complicaciones en el parto. Tanto el tamaño del cuerpo y la circunferencia de la cabeza como el periodo de gestación del bebé pueden verse disminuidos por el exceso de consumo de bebidas como té o café durante la embaraza. Una vez más nos damos cuenta que aunque digan que tiene ciertas particularidades positivas, evidentemente lo que tiene de nocivo es bastante más. Con lo cual, una vez más, olvidaos, por favor, de tomar bebidas que tengan cafeína, que tengan teína, bebidas que para nada os van a beneficiar. Bueno, habrá alguna cosilla que os puede beneficiar, pero en comparación con todo el resto, desde luego, no vale la pena. Ya veis incluso de qué modo puede llegar a afectar en este caso. Ahora apartado para la creación de Dios y vamos a ver algo muy interesante. Descubren una avispa que convierte arañas en zombies a sus órdenes. ¿Cómo hace esto? Es una especie de avispa que han descubierto recientemente en la Amazonia ecuatoriana. Transforma a una araña social, dicen, de esas que se agrupan, en un dron zombie que abandona su colonia para cumplir con las órdenes de la avispa. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo llega a manipular a estas arañas para conseguir esta situación? Pues mirad cómo lo hacen. Lo que encontraron fue a partes iguales fascinante y horroroso cuando investigaban. Después de que una avispa hembra adulta pone un huevo en el abdomen de una araña, la larva eclosiona y se adhiere a su desventurado huésped arácnido. Luego, presumiblemente, se alimenta de la hemolinfa, parecida a la sangre de la araña, que se hace más grande y toma el cuerpo lentamente. La araña, ahora zombificada, sale de la colonia y gira un capullo por la larva antes de esperar pacientemente a ser asesinada y consumida. Después de darse un festín con la araña, la larva entra en su capullo protegido, emergiendo completamente formada de nueve a once días después. En otros casos similares de parasitismo, se sabe que las avispas se dirigen a especies solitarias de arañas, como los tejedores de orbes, y las manipulan en comportamientos que están dentro de su repertorio normal. Pero esta modificación de comportamiento es grave, dijo Strauss, uno de los investigadores. La avispa secuestra completamente el comportamiento y el cerebro de la araña y hace que haga algo que nunca haría, como dejar su nido y crear una estructura completamente diferente. Eso es muy peligroso para estas arañas pequeñas. Yo no sé si mientras estoy leyendo, os vais dando cuenta de qué similitud tiene esto con la vida espiritual. Pero sigamos, antes de sacar más conclusiones. No se sabe cómo las avispas hacen esto, pero los científicos creen que puede ser causada por una inyección de hormonas que hacen que la araña piense que está en una etapa diferente de la vida o que se disperse de la colonia. Creemos que las avispas apuntan a estas arañas sociales porque proporcionan una gran colonia de acogida estable y una fuente de alimento, dijo Strauss. También descubrimos que cuanto más grande es la colonia de arañas, más probabilidades hay de que estas avispas la apunten. Pues yo no sé si le veis a esto algún paralelismo espiritual. Ya sabéis que la naturaleza es el segundo libro dado por Dios al ser humano para que extraiga grandes conocimientos, pero también aplicaciones. Y a mí, sinceramente, esto me hace pensar en las personas, cualquier persona, que deja, de un modo a sabiendas o no, que alguien ocupe su mente, que alguien tome posesión de sus decisiones. Ya no hablo como una posesión absoluta demoníaca, pero sí lo que muchísimos, yo diría que todos en este mundo, hemos de experimentar. Y es cuando los pensamientos demoníacos, del diablo, de ángeles caídos, se quieren filtrar en nuestra mente para hacernos hacer cosas que no necesariamente quisiéramos. Y esa es la lucha de toda persona en la tierra. Por eso debemos estar expectantes, velando y cuidar las avenidas del alma, para que por ninguna puerta que podamos tener a punto de abrirse o abriéndola, entre absolutamente nada contrario a la voluntad divina en nosotros. Por eso hemos de evitar que esas puertas se abran. Por eso hemos de evitar cada día, a todas horas, en todo momento, que nuestra mente esté abierta a cualquier forma de pensamiento que no es de parte de Dios. Porque de un modo sutil, te termina devorando y haciendo de ti lo que quiere. Llevándote a hacer cosas que, en un principio, jamás harías. Dejar tu colonia. Pues bien, así funciona Satanás con el ser humano. Desde luego, es algo que debería hacernos pensar a todos, porque creo que es una cuestión de la que nadie escapa, de la que todos debemos estar siempre pendientes. Y con la ayuda de Dios, evitar que seamos esos zombies en manos del diablo. Y ahora, otra noticia que tampoco puedo dejaros indiferentes, es arqueología y mirad concretamente en qué. Investigadores israelíes encuentran el anillo de Poncio Pilatos. Bueno, es algo bastante sorprendente, porque una vez más vemos que los personajes que aparecen en el relato bíblico realmente existieron. Hace tiempo se encontró una piedra grabada con el nombre, precisamente, también de Pilatos. Y Pilatos no era un nombre muy común, precisamente, en esa época. Pues ahora se ha encontrado un anillo, que a través de un cierto tipo de pruebas con unas cámaras especiales, han conseguido ver que ponía el nombre de Pilatos. Una vez más, la Biblia no mentía. Una vez más, la arqueología sigue dando pruebas de la existencia de todo un entorno en el momento en que Jesús apareció en la Tierra. No es ciencia ficción. Jesús existió. Y todos los personajes de su alrededor que aparecen en la Biblia, también. Aquí tenéis, precisamente, el anillo, con el tipo de grabado que se muestra en él. Pero si el otro era curioso, esto es bastante más que curioso. Hayan pruebas de un meteorito en el Mar Muerto que explicarían un pasaje de la Biblia. Enseguida, supongo que ya estáis relacionando con qué evento, ¿verdad? Bueno, dicen que hayan pruebas de un meteorito. Bueno, esto es lo que creen, realmente, que fue. Tampoco terminan de constatarlo. Pero lo curioso es que dicen que hace unos 3.700 años, en la zona del Mar Muerto, parece ser que hubo un meteorito que explosionó en el aire y que causó 25 kilómetros a su alrededor, de ancho, una gran desgracia. Implicó lo que dicen ellos, como sus evidencias acreditan que el evento también empujó una salmuera barbujeante de sales del Mar Muerto sobre tierras de cultivo antes fértiles, con lo cual dejaron de serlo. Dicen que la gente no regresó a ese lugar hasta 600 o 700 años después. Y esto no es todo, porque aún nos cuentan más cosas. Nos hablan de, en ese lugar, que calculan que podían haber unas 40.000 a 65.000 personas. Todos esos asentamientos fueron barridos, pero a tal punto que, fijaos que nos dice sobre la evidencia de la destrucción. La evidencia más completa de la destrucción causada por una explosión de meteoros de baja altitud proviene de la ciudad de Tallelamán, en la Edad de Bronce, donde un equipo que incluye a Silvia ha estado excavando durante los últimos 13 años. La datación por radiocarbono indica que las paredes de adobe de casi todas las estructuras desaparecieron repentinamente hace unos 3.700 años, dejando solo cimientos de piedra. Pero esto no es todo, aún hay más. Además, las capas externas de muchas piezas de cerámica del mismo periodo muestran signos de haberse fundido en vidrio. Silvia dijo que los cristales de circón en esas capas vítreas se formaron en un segundo a temperaturas extremadamente altas, tal vez tanto como la superficie del sol. Los vientos de gran fuerza creaban pequeños granos minerales esféricos que aparentemente llovían en Tallelamán. El equipo de investigación ha identificado estos fragmentos minúsculos de roca en fragmentos de cerámica en el sitio. Pues bien, esta es la explicación que da la ciencia ahora a algo que ocurrió en esa zona. Y qué es lo que llovió allí, en esa zona. Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura, cinco ciudades en total. La Biblia nos habla que llovió fuego y azofre. Y hay pruebas de eso. Nosotros lo estuvimos mostrando en unas conferencias de lo que nos quieren ocultar. Y por si alguien no lo ha visto, donde mostramos cuestiones arqueológicas que son realmente importantes porque dejan con claridad que la Biblia es cierta, os voy a mostrar algo que ya enseñamos allí. Lo vais a ver en una caja, donde esto que veis, os lo voy a acercar incluso para que podáis verlo bien. Esto son las gotas de azufre que cayeron sobre Gomorra. Y pronto, si Dios quiere, vamos a seguir mostrando más cosas al respecto. ¿Sabéis? Esto mucha gente no se lo cree. Pero tenemos el análisis que comprueba que este azufre verdaderamente no es normal. Tiene una pureza del 98% cuando el que hay en la Tierra es del 30 y pico, como mucho. Aún en toda la zona se pueden ver estas gotas de azufre. Se pueden recoger e incluso aún se puede llegar a quemar. Toda esa zona es completamente cenizas. Por tanto, que esta sea la explicación, lo que Dios usó para que esto aconteciera, yo no lo sé. No se nos termina de explicar. Pero sí sabemos que eso iba a suceder. Y que un personaje bíblico llamado Lot, sobrino de Abram, fue avisado por ángeles para que se fuera de allí porque eso iba a acontecer. Esa destrucción. Porque allí había sodomía y otras cosas. Gran maldad. Por tanto, alguien sabía que algo iba a pasar. Y desde luego avisaron al noble Lot y a su familia para que se fueran de allí. Ya sabéis el resto del relato. Pero una vez más, no sabemos cómo terminan de suceder las cosas, pero Dios es capaz de hacer que acontezcan. Y cuando lo designa todo para poner un designio suyo, desde luego ese designio llega. Y en ese caso era de juicio. Y estamos avisados. Como en los días de Noé, como en los días de Lot. Así serán los días de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué había en esos lugares? Ya lo sabéis, os lo he dicho. ¿Y no aprendemos la lección? ¿Creéis que todo esto ha quedado registrado en la Biblia y lo podemos comprobar sobre el terreno? ¿Como un hecho verídico y vamos a dudar de que eso sea así? ¿No queremos aprender? ¿Queremos seguir haciendo la nuestra? ¿Queremos ser como esas arañitas pobrecillas que a través de esa avispa puesta en ellas llegan a perder la noción de lo que son, de lo que deben hacer y hacen otras cosas que no les pertocan? Una vez más, o aceptamos la palabra de Dios tal cual es, o vamos a terminar realmente mal, muy mal. Porque la próxima destrucción ya no será por unas gotitas de azufre aquí o allá. Va a ser una destrucción definitiva de toda la humanidad que no esté en consonancia con Dios. Y eso va a acontecer en la segunda venida de Cristo. Y para eso nos quedan unos 12 años. 12 y algo. ¿No os lo creéis? Mirad todos los temas que hemos presentado al respecto. Aquí no decimos nunca nada porque sí, sino podemos demostrarlo. Y bien, ahora apartado para Europa. Empezamos con Polonia. Este país reconoce a Jesucristo como su rey. ¿Sorprende? Bueno, ya sabemos que Polonia es un país tradicionalmente católico. Tuvo un papa surgiendo de esa nación, Juan Pablo II, que marcó una etapa realmente importante en el Vaticano y en todo el mundo, por supuesto. ¿Y qué han hecho ahora para reconocer a Jesucristo como su rey y esa nación? Mira qué nos dice aquí. Para ello se celebró una misa de entronización en el Santuario de la Divina Misericordia de la Jevyniki, cerca de Cracovia, a la que asistieron unos 6.000 fieles para ser testigos de ver a Jesucristo en el trono, siete meses después de que la jerarquía católica aprobase la entronización. En realidad no es la primera vez que se concede a Jesucristo el trono de Polonia, ya que en 1997, en Hasnagora y tres años después en Sahiep Nikim, se celebraron ceremonias similares, aunque nunca antes habían contado con la presencia del jefe del Estado. Fijaos que esto va más allá de una declaración de fieles católicos o del clero católico. Implica la presencia del jefe de Estado. ¿Qué se une con todo esto? Iglesia y Estado. En esa ocasión, el presidente de la República, Andrés Duda, del Partido Ley y Justicia, presidió el acto acompañado de su madre, Jadviga, y los ministros de Justicia y de Medio Ambiente, Vigniews Zyobro y Jan Zitsko, así como varios diputados de esta formación. La presencia en la ceremonia de altos representantes del conservador partido en el gobierno demostró la desacomplejada defensa de los valores vinculados al catolicismo que encarna la entonces primera ministra Beata Zitlo. Pues bien, ya vemos cómo está el tema. Los países, algunos en concreto, están marcando una pauta muy directa de acercamiento total a Roma una vez más. Y ya sabemos lo que eso va a implicar. Vaya que se lo sabemos. Y ahora apartado para Francia. La muerte de un conductor eleva a tres las víctimas en las protestas de los chalecos amarillos. Ya sabéis que hubo una propuesta o una decisión por parte del señor Macron de subir los impuestos a los carburantes y algo sucedió. Mucha gente a eso no le gustó. Y ya sabéis que en Francia tienen algo que ya les viene hasta de la época de la revolución francesa, que se ponen casi todos a una y si tienen que liarla en la calle la lían. Y lo hicieron, lo han hecho y lo siguen haciendo. Y ha habido graves problemas, disturbios, muchos. Hasta el punto en que de modo directo o indirecto han llegado a morir hasta tres personas. Aparte de heridos, detenidos, etcétera, etcétera. Hoy ha decidido el señor Macron no subir de momento el tema de carburantes. Pero ya veis, las situaciones de inestabilidad no se salva ni Francia. Pero hablando ahora sobre España, otra noticia que nos va a seguir dando cuenta de algo que empieza a haber en cambios en Europa. La prensa europea destaca la irrupción de la extrema derecha por primera vez desde Franco en España. Es un partido conocido como Vox y son personas afines precisamente a lo que sería el régimen más del tipo franquista. ¿Por qué están resurgiendo ahora y no solo en España, sino también en otros países de Europa? Algo está aconteciendo, ¿no? Algo está cambiando. La gente se ha hartado de muchas cosas y buscan solución en otras. Evidentemente, ya sabemos que detrás de toda cuestión política hay lo que hay. Pero la gente que no lo sabe va a votar. Y la gente, por falta de información, desconocimiento, porque hay manipulación mental para que se crean ciertas cosas, pues, ¿qué pasa? Que van a votar a unos o a otros. Y al final, sucede lo que sucede. Pero lo curioso es que la profecía nos hablaba que algo va a cambiar también en Europa porque el poder de Europa se le va a dar otra vez al papado. Y eso, evidentemente, necesita de un cierto sentido político en varias naciones de este continente. ¿Habrá más cambios al respecto? Pues, estemos atentos. Pero ya sabéis que todo esto va vinculado, evidentemente, a un lugar en concreto. Sí, a la Iglesia Católica. Porque todos ellos, sean de este país o de otro, van vinculados al tema católico. Unir Iglesia y Estado, una vez más. Lo estamos viendo en Polonia. ¿Lo veremos en más lugares? Pues, preparémonos, porque cuando salga la ley dominical, todos los gobiernos la van a aplicar. Y Europa no tardará nada. La profecía nos lo dice. El papado recibirá el poder también en Europa. Y los pasos ya empiezan a moverse. Apartado para crisis. El BCE advierte del riesgo de contagio a otros países de la zona euro por tensiones financieras en Italia. Lo que, una vez más, puede hacer tambalear la economía europea. Y ahora vamos a las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, las que tienen que ver con Oriente Medio. Pero esta vez, solo os vamos a dar cifras. Esto es el resumen de la cantidad de personas fallecidas, víctimas, desde que hicimos la última conferencia hasta ahora. Recogida de distintos países de todas esas zonas. Tirando por lo bajo. 342 víctimas aproximadamente. ¿Os dais cuenta cada semana que hacemos la conferencia, o cada 10 días, qué cantidad de muertos se van sucediendo? Todo por grandes intereses. ¡Qué triste! Y eso aún irá peor. Tened esto presente. Esas particularidades que tiene toda la zona de Medio Oriente, que evidentemente también implica a otras zonas de este mundo, no va a terminar tan fácilmente. Porque eso nos va a conducir a algo que está escrito en Daniel 11, versículos finales. Y es un conflicto que iría extendiéndose cada vez más por distintos países de la zona, hasta que finalmente se consiguiera algo. Y mucha gente eso lo ignora. Os recomiendo que miréis la conferencia número 7 del Gran Engaño. Hace muchos años que la presentamos. La actualizamos también en distintos lugares. Pero esa, que es del año 2006, os va a servir para que os deis cuenta que las profecías se van cumpliendo delante nuestro. Y lo vais a ver con un panorama de años, de años, para que veáis que lo dicho se cumplió, se sigue cumpliendo, y evidentemente se seguirá cumpliendo aún más, hasta el final. Y hoy vamos a ver una cita que tendrá que ver con todo ello al fin de esta conferencia. Dejamos esto de momento para adentrarnos en ciencia y tecnología, que iría en aumento, como el conocimiento profético también, para una cosa bastante sorprendente. Mírate esto. ¿Cómo funciona, Natif Dabbing, la tecnología de doblaje por inteligencia artificial que prueba la BBC? El CEO de la compañía que desarrolla la solución fue entrevistado por Infobae. Diferencias con la tecnología de deepfake y futuro de una técnica que pretende vencer las barreras idiomáticas. Sí. Mírate esta fotografía. ¿Veis que es una persona con una cara, ¿cómo os diría yo? Como con un escaneado encima, todo delineado en verde, registrándole todas sus facciones, ¿verdad? ¿Para qué sirve todo esto? Pues ahora están consiguiendo un sistema que tiene que ver en grabar a una persona, filmarla, hace su discurso, sea cualquier persona de medio público, y después le pueden retocar sus facciones para que esas mismas frases sean dichas en cualquier otro idioma y parezca realmente que esa persona lo dice tal cual. Es más que un doblaje de estos tan bien hechos que a veces podemos observar en películas, va aún mucho más allá de esto, porque la expresión facial se corresponde con las formas de las pronunciaciones en cada idioma. ¿Para qué va a servir todo esto? Bueno, hay un vídeo donde aparece esta chica que hace una prueba de ello. Habla en su idioma y después lo mismo en distintos idiomas, pero no es ella la que ya está hablando todo esto. Pero tú ves la imagen y parece que sea ella perfectamente. Lo que vamos a ver nosotros es a este señor que aparece en pantalla, que también le hacen exactamente lo mismo. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Miradlo. Aquí nos lo explica bien. ¿Podría entonces este método crecer en el cine? Sí, absolutamente. El objetivo es crear películas y televisión en otros idiomas. Imagina si pudieras tomar una película argentina y crear una versión en inglés o en mandarín. Más gente disfrutaría esa película y los productores podrían llegar a un público más amplio. Respecto del futuro de esta tecnología, Riparbelli expresa. En cinco años será tan normal ver películas dobladas como leer libros traducidos hoy. El doblaje nativo también permitirá a los países más pequeños competir mejor con Hollywood porque no están limitados por la audiencia en sus países de origen. Asimismo, no descarta la posibilidad de incorporar la tecnología a las transmisiones en vivo. Es impresionante esto, ¿eh? No ahora, pero en algún momento podría ser posible. Yo no sé si nos damos cuenta de la magnitud de todo esto. ¿Os imagináis todas las conferencias que hemos hecho realizadas así, con estos cambios, para todos los idiomas del mundo? Sería impresionante. Sería impresionante. Qué pronto el Evangelio llegaría a todo el mundo. Bueno, Dios sabe los métodos que tiene que utilizar para que el mensaje del cuarto ángel llegue a todo el mundo. Y lo va a hacer. Porque habrá medios para hacerlo. Es cierto que no llegará a una exposición total el mensaje hasta que no aparezca la ley dominical. Que con la polémica, la gente despertará al respecto, conocerá también los que no se hayan enterado antes. Y el Espíritu Santo hará una gran labor, porque será derramado efusivamente sobre su pueblo, como en los días de Pentecostés, pero aún mucho más. Pero evidentemente hay cosas que van a facilitar que también el mensaje de Dios llegue con gran fuerza a todo el mundo. Vamos a ver precisamente cómo funciona este sistema que realmente es asombroso. El mensaje de Dios con Jesús. He trabajado por la BBC desde 1989. Soy británico de segunda generación. Pero no puedo decirlo. Esto es muy difícil. Pues ya veis, una auténtica maravilla Pero esto también es maravilloso Desarrollan en Estados Unidos una terapia para regenerar cartílagos afectados por la artrosis De momento lo han probado con ratas y funciona Ahora, el próximo paso ya sabéis cuál será Realmente, sí, la ciencia avanza Apartado ahora para Latinoamérica Empezamos por Perú Y con los obispos del Perú Que dicen no se puede tolerar más vivir con la corrupción La conferencia episcopal peruana emitió este jueves 22 de noviembre Un comunicado en el que anima a luchar contra la corrupción y a trabajar para recomponer la clase política del país Fijaos con qué se están poniendo, ¿eh? En política Los obispos dijeron que urge la tarea de recomponer la clase política Consolidar los poderes del Estado en su independencia y autonomía Las facultades de derecho deben tender a la educación ética de la legalidad Para un cambio de la cultura jurídica existente Renunciando a sus intereses particulares Oportunistas Y deben velar por una vida digna y justa para todos No existe otro camino que el de la estabilidad y fortalecimiento democrático Pues ya lo estáis viendo, ¿eh? Los obispos del Perú aprietan en la política allí Para que también haya un cambio Y dicen que no se ponen en política, ¿verdad? Bien, pues veremos qué termina sucediendo en Perú Ahora apartado para México Y atención a esta noticia Porque desde luego es una de esas que son realmente impresionantes López Obrador anuncia convocatoria para elaborar Una constitución moral Sí, sí, lo habéis oído bien Constitución moral ¿Y en qué se basa todo esto? Bueno, evidentemente cuando vemos que se trata de una constitución moral Ya enseguida nos damos cuenta que se trata de esos valores Que dicen también él mismo Que deben ser morales y espirituales Las dos cosas Morales y espirituales Y esta es la constitución que él está buscando instaurar allí Lo curioso de esto es que evidentemente esto está reflejado Extraído De alguien, de un autor Que ya hizo esa constitución moral Y que a él le gustó mucho y quiere aplicarlo Y es algo que se escribió hace años Pero sorprende, ¿eh? Un presidente de la nación Y que ahora vaya a buscar precisamente esto Pues señores ¿Sabéis por dónde el Vaticano va a coger el poder, no? A través de la moral Mirad que hace años que lo venimos diciendo Y que el lenguaje lo escribió hace muchos años más En el libro del conflicto de los siglos Y creemos que todo eso son tonterías Lo estamos viendo Las naciones empiezan a girar hacia un lado En que realmente el efecto péndulo De ir de un extremo al otro Va a dar su resultado Todo esto no está pasando porque sí Ya podemos ir preparándonos Y mirad también en Chile El mundo evangélico Expande sus redes políticas En el extranjero Lo hemos visto Como esto está sucediendo en Estados Unidos Lo hemos visto Como está sucediendo también en Brasil Pues ahora quieren hacer lo mismo En distintos países Evidentemente Sobre todo latinoamericanos Y vaya Si están trabajando para ello Aquí tenéis todo el artículo Donde vemos como Los pastores evangélicos Se están haciendo también parlamentarios Y siguen siendo evangélicos Y quieren llevar Sus creencias Como moral Para imponerlo en las leyes Cuando los cristianos No deberían ponerse en política ¿Qué van a conseguir con esto? Pues evidentemente Lo que nos decía Lenguay En el conflicto de los siglos Si no lo habéis leído Os recomiendo que os busquéis ese libro Que por internet lo podéis encontrar Para descargar Y también lo podéis comprar Y vais a ver Como lo que os estoy diciendo No es mentira en absoluto Escrito en 1888 Nos decía Que habría Una fuerza política Que apretaría Pero para instaurar sus cosas Pero ¿Quién lo empujaría a él a su vez? La cuestión religiosa Y especialmente El mundo protestante Y eso en referencia A Estados Unidos Pero evidentemente Con la extensión del protestantismo En América Latina Van a hacer lo mismo Y ya lo están haciendo Y el catolicismo también Por supuesto Que se lo digan a Perú Bien Pues aquí tenéis todo el artículo Por si queréis leerlo detenidamente Vale la pena Y ahora También en Chile Limpieza moral Ya sabéis Suspenden al sacerdote Acusado de abusos sexuales Contra menores Y esto está aconteciendo En distintos países La limpieza moral La están haciendo Y van a quedar Como los líderes morales Sin duda alguna Fijaos como Todas las cosas Van en paralelo Y al final Van a confluir Y el poder del papado Volverá a ser La bestia absoluta Y ahora Costa Rica Mirad que noticia Costa Rica implementa Un innovador proyecto De reciclaje Con una moneda virtual Medioambiental Yo no sé si recordáis Las conferencias Que presentamos En Costa Rica Allí estuvimos mostrando Como el papado Quería hacer de Costa Rica Un ejemplo A seguir para el mundo Con cuestión Medioambiental Y vaya que se lo va a hacer Y lo va a hacer A las mil maravillas Y diréis Bueno pero esto es muy bueno ¿No? Sí claro Sí es todo ecológico Perfecto La lástima como siempre Es que detrás de esto Hay otra cuestión Y es lo que lleva La encíclica Laudato si Del papa Y es lo que lleva Esa encíclica Dentro de si Que es la ley dominical El descanso del domingo Obligado para todo el mundo Para terminar de arreglar Todos los problemas Incluidos los ecológicos Incluidos los de la familia Incluidos los del trabajo Todo se va preparando Y lo dijimos allí Y ahora ya es un hecho Tiene que ser La referencia Mírate el vídeo Los esfuerzos globales Para reducir las emisiones de carbono Podrían estar amenazados Por la retirada De Estados Unidos Del acuerdo de París Lo indica un nuevo estudio Del Instituto de Asuntos Internacionales Y Europeos Argumenta que el paso De Donald Trump Ha permitido a otras naciones Relajar sus compromisos El análisis ha sido publicado Ante el inicio De las conversaciones Encabezadas por la ONU Sobre el futuro del acuerdo En la cumbre del G20 Trump reiteró Su rechazo al pacto Que había abandonado El junio del año pasado En aquel entonces Tachó el pacto De debilitante Desventajoso E injusto Destacó que fue elegido Para servir al pueblo Norteamericano Que según él Perdería puestos de trabajo Por las condiciones Del tratado Estados Unidos Es el segundo emisor global De gas De efecto hibernadero Por otro lado Existen ejemplos vivos De los beneficios económicos De las políticas Medioambientales Oliver Zamoraoria Ha preparado un material Al respecto Desde Costa Rica Conciencia Salud Y dinero Esas son las cartas De triunfo Del proyecto De los ecolones Una especie De moneda Medioambiental Y virtual Con pocos meses La iniciativa Está ganando Seguidores En las redes sociales Y también participantes En las recogidas De materias primas La cantidad De colones Que reciben Los activistas Dependerá De su aporte En estas convocatorias Después Podrán usarlos En algunos mercados Para comprar Productos ecológicos Nosotros estamos Educando a la población Que no es Reclarnos Solamente Un tema De ayuda Al ambiente Es un tema Que implica La parte económica ¿Por qué? Porque cada vez Que tomamos Esos valorizables Y no les damos El adecuado Disposición Lo que estamos haciendo Es enterrando Literalmente Materia prima Que puede utilizarse En una economía circular Hoy este grupo Se moviliza Para la recogida De llantas Muchas de estas gomas Podrían terminar En ríos O basureros Convirtiéndose En desafíos Sanitarios Nos parece una buena Causa Traer las llantas Para no tirarlas Ni a los ríos Ni a basureros Sino que aquí Le den un buen Este uso O ya sea Para actividades En escuelas O para hacer Este Barricadas Cada vez Cada vez Se las utilizan Para eso Entonces Nos pareció Bonito La nación Posee una larga Experiencia En políticas Medioambientales La mayoría De ellas Con apoyo Gubernamental Los parques Nacionales Y zonas Protegidas Cubren El 25% Del territorio Nacional En 2017 Más del 99% De la electricidad Que se generó En el país Provino de fuentes Limpias Volcanes Aire Biomasa Ríos Y Sol Costa Rica Es un paradigma A nivel internacional En lo que es Inversiones En fuentes Renovables De energías El propio Presidente Del país Carlos Alvarado Ha dicho Que luchará Fuertemente Para lograr La total Descarbonización De la nación Centroamericana En los próximos años Un deseo Que parte No solo De una conciencia Ambientalista También De más experiencias Y de grandes Oportunidades Según el mandatario El gran reto Ahora está En las calles El intenso tráfico Es sinónimo De mucha más Contaminación Teniendo esta base Firme De energías Limpias Y renovables Si transformamos Nuestro transporte De uno De diésel Y gasolina A uno De electricidad Biocombustibles O otro tipo De modalidades De transporte Más limpio Podemos reducir Y descarbonizar Nuestra economía Con un impacto Muy positivo Para el mundo En temas de cambio Climático Para nuestra economía La propuesta Gubernamental Se basa en parte En estos autos Eléctricos Cada vez más Aceptados Por los ciudadanos Roberto Quirós Es uno de los funcionarios Que con su ejemplo Se ha comprometido Con la revolución Energética Las personas Las personas Se sienten más Tranquilas Al poder recargar En sus casas Los carros Con energía renovable Mientras que El otro mecanismo Había que ir a la gasolinera Y que pasaba Si hay un accidente Esos temores Ya no se tienen Bueno y supongo Que también para la ciudad Una ciudad Que tiene tanto tráfico He escuchado Que San José Tiene más autos Que personas Va a existir Menos Afectaciones En la salud De la gente La gente va a estar Más tranquila Los buses Son más limpios Son más bonitos Aire condicionado Tienen más condiciones Que los buses normales A los que estamos Acostumbrados Las políticas estatales El aporte de la población Y las riquezas naturales Han permitido a Costa Rica Fijar una ambiciosa meta Para el bicentenario De su independencia En 2021 La nación aspira A convertirse En el primer país En América Latina Con una matriz energética 100% verde Oliver Zamoraoria RT Costa Rica Pues ya habéis visto Lo dicho Hace un año Ya empieza a ser Una total realidad Una vez más Algunos nos dicen ¿Y por qué Sigues tanto Lo del papado? Pues porque Siguiendo lo del papado Te das cuenta Como las profecías Se preparan Para su cumplimiento Y empiezas a encajar Las piezas del puzzle De todo lo que están moviendo A nivel mundial Y te das cuenta Como todo Va cuadrando Velad y orad Pues eso es lo que debemos hacer Estar atentos Sin lo cual Realmente No nos vamos a enterar de nada Y estaremos perdidos Ahora apartado para Argentina También Una vez más ¿Qué sucede? Pues la Virgen de la Rosa Mística Volvió a llorar sangre ¿Por cuántas veces ya lleva? 38 La última vez Que el sobrecogedor fenómeno Tuvo lugar La propietaria de la estatua Rezó a la advocación mariana Por la salud de su madre enferma Y otras personas dicen Que ya han producido Milagros Con esta cuestión Bueno ¿Será esto realmente Sangre? ¿Será otra cuestión? Sea lo que sea Queda claro Que la gente Quiere milagros Pero milagros Asombrosos Y da igual Si provienen De parte de Dios O no La gente Quiere milagros Y así van cayendo En los lados de Satanás De un modo U otro Esto Algunos dicen Esto lo hacen por negocios Un timo Yo no lo sé No lo sé Pero milagros Engañosos Existen Han existido Y existirán Hasta el final Y a partir de ahora Más que nunca Porque Satanás Está preparando Su terreno Para cautivarse A través De las emociones De los sentimientos De todos los efectos Que pueda Llegar Hasta el ser humano Con sus sentidos Para embaucarlos Y solo estando fieles A la palabra de Dios Conociendo su contenido Auténtico Con la auténtica Doctrina La auténtica fe La auténtica creencia No vamos a ser distorsionados Y no caeremos Con la ayuda de Dios Guerras Y rumores De guerras Jesús lo dijo Pues ¿Qué ha habido ahora? Ucrania pone al ejército En plena disposición Combativa Tras el incidente En el estrecho De Kerch El pasado domingo Tres barcos militares Ucranianos Violaron la frontera Estatal de Rusia Y realizaron maniobras Peligrosas Ignorando los requerimientos De la guardia Fronteriza rusa Y ya sabéis Los cogieron Una vez más Tensión absoluta Un lugar Que sigue siendo De posible guerra Veremos Como termina todo Pero desde luego Vais a ver Que esto Que dice aquí De Ucrania Lo vamos a ver También en otra noticia Un día mañana Relacionado con el tema Vaticano Y veréis las palabras Del Papa Y cuidado Porque vais a recordar Bien esta noticia Otra profecía Animales muertos En masa En el fin de los tiempos Una treintena De ballenas Mueren tras quedarse Varadas En el sur De Australia Pero no son Las únicas Mueren 200 ballenas Varadas En las costas De Nueva Zelanda En pocos días Ya veis Prácticamente cerca Y como en los días De Noé Sodoma Y Gomorra ¿Qué ha acontecido Ahora? Antes hemos hablado De los tiempos De Lot Pues mirad Ahora también Esta noticia Esta Y la que viene Después Golpe a la pornografía Infantil En España 79 detenidos Y cientos De abusos sexuales A menores Y vemos que esto Está siendo ya Un continuo Hasta donde Se puede llegar Pero atención Ahora a esto Un científico chino Dice haber modificado Genéticamente Bebés Por primera vez La comunidad científica Advierte de los riesgos Para nuestra especie De las modificaciones De ADN Y él dice que Ya no es solo Que lo ha hecho una vez Sino que Ahora habrá Otros partos Que tendrán Precisamente Esas modificaciones De ADN En las criaturas Mirad que nos dice aquí De ser cierta La información Sobre el experimento Se trataría De un importante Paso científico Que acarrea Profundas implicaciones Éticas La modificación Del ADN Puede pasar A las generaciones Futuras Y hay riesgo De que otros genes Resulten dañados Numerosos científicos Tradicionales Consideran peligrosa Esta actividad Y alguno Incluso denuncia Que se trata De experimentación En seres humanos Según el profesor Kiran Musunuru Experto en edición Genética De la Universidad De Pensilvania En Estados Unidos El trabajo Es inconcebible Es un experimento Con seres humanos Que no es moral Ni éticamente Justificable Afirmó Lo curioso De todo esto Es que ahora Este científico Que ha hecho esto O dice que ha hecho esto Ha desaparecido ¿Qué se habrá hecho de él? No lo sabemos Pero esto Que está mostrando Aquí En esta noticia ¿Creéis que realmente Es lo único Que se habrá hecho? Esto es lo que Ha salido ahora A la luz Pero creéis que no Se habrá estado Trabajando en esto Durante A saber cuánto Tiempo Y en qué lugares ¿Por qué aparece Todo esto aquí? Pues Porque una vez más Hemos de pensar En el tema De los antediluvianos Cuando ellos Realizaron Manipulación genética Y Dios dijo Hasta aquí Habéis llegado Y se dice Por parte de Jesús Que como en los días de Noé Así serán los días De la venida Del Hijo del Hombre Su segunda venida No sólo era cuestión De gran maldad De corrupción En todos los niveles Era también cuestión De tocar ADN Si no habéis visto Esos temas Miradlos Y vais a daros cuenta De cómo realmente No hay nada nuevo Bajo el sol Pero avisados estábamos Y ahora que llegamos A lo mismo El fin también se acerca Apartado ahora Para esa serie de noticias Que no son agradables De dar Pero que dan pruebas Una vez más Que las profecías Van cumpliéndose Sí o sí De un modo Totalmente imparable Accidentes Hayan muertos A los ocupantes Del helicóptero Desaparecido En República Dominicana Cuatro Más el piloto Cuatro fallecidos Al estrellarse Un helicóptero militar En Estambul Ya veis Dos de seguidos Dos muertos Y dos heridos Al estrellarse Avioneta En una zona Residencial De Sao Paulo Hoy mismo también Han mostrado imágenes De otra avioneta Chocando contra un lugar Donde había niños Que gracias a Dios No se han visto afectados Pero la avioneta Entra de lleno Hasta el edificio En vuelo rasante Aterrizando como pudo Y murieron O han muerto Los dos Que iban en el avión Cuatro muertos Deja el accidente De una avioneta Que cayó sobre una casa En Culiacán Fijaos Es un continuo Más desgracias Al menos 22 muertos En una explosión Junto a una planta Química En China Y esto en China Ya veis que Parece ser que Abunda Una ola mata Tres pescadores En Avieiro Ciudad portuguesa Naufragio Al menos 31 muertos En un naufragio En el lago Victoria Un barco crucero fue Y tema de inmigrantes Muere una mujer Embarazada En el mar de Alborán Y otros 13 inmigrantes Permanecen desaparecidos Y cuando quedan En desaparecidos Ya sabéis Qué quiere decir Más de 500 rescatados En el mar de Alborán Tres de ellos Muertos Hallan tres cadáveres Desmembrados De inmigrantes Arrollados por un tren En la frontera Greco-Turca Hoy Otra noticia parecida Pestes El brote de ébola En la República Democrática Del Congo Es ya el segundo Más grave De la historia En el mundo Y el más letal De la historia Del país Llevan 426 casos Y 245 muertes Terremotos Un fuerte sismo De magnitud 6,3 Sacude la frontera De Irán E Irak A menos 70 heridos Por causa del terremoto Declaran zona catastrófica En Alaska Tras el terremoto De magnitud 7 No han habido muertos Que se sepa Pero las desgracias Han sido Bueno, ya ves las imágenes Catastróficas Lluvias e inundaciones Al menos 21 personas Mueren por lluvias torrenciales En Irak Desde el viernes Y en Turquía Las lluvias causan de nuevo Daños e inundaciones En Bodrum Lo peor que puede pasar Áreas quemadas De California Se enfrentan ahora A inundaciones El suelo Ya sabéis Como queda Después de grandes incendios Con lo cual Si llueve Y como llueva Un poco con potencia El suelo No absorbe Y baja el agua Por donde puede Y ya sabéis Lo que causa Tornados Un doble tornado Arrasa El sur de Italia Causó importantes daños A los pueblos costeros Y ahora Cambio climático Laudato si CO2 Alcanza cifra récord Y Bachelet envía Carta a los estados Recordándoles Obligación de prevenir El cambio climático Una vez más Ahora estamos En esos momentos En que algo Se está celebrando En un lugar En concreto Que vuelven a tratar Sobre el tema Del cambio climático Unas reuniones Donde están Muchos líderes Políticos De este mundo Y Ahora el CO2 Se dispara ¿Qué quiero decir? Pues que tienen que apretar Para que esto Se solucione pronto El reporte Despedaza Así la esperada Ralentización De las emisiones De dióxido de carbono El CO2 Y para peor Según los científicos Llegó a un punto Sin retorno La ventana De oportunidad Para actuar Contra el cambio climático Prácticamente Se ha cerrado Dijo el secretario La ventana De oportunidad De la acción Para que todo el mundo Bueno Bueno ¿Por qué? Pues quieren competir Con el canal de Suez Y esto quiere decir Que el tráfico Por esa zona De barcos Ya puede ser Un negocio rentable Debido a que Pues ya lo sabéis Al deshielo Y grandes negocios Van a potenciar Toda esa zona Y todo ese tráfico Marítimo Que va a ser impresionante Cosas Del cambio climático Arranca la cumbre Sobre el clima Los impactos Del cambio climático Jamás han sido peores Los delegados De casi 200 países Se han congregado En la ciudad polaca De Katowice Para tratar De superar Las discrepancias Políticas Sobre un tema Que afecta A todo el planeta Ya lo veis Este es el lugar Donde ahora Están reunidos La secretaria Ejecutiva de la ONU Para el cambio climático Patricia Espinosa Ha declarado Ante los periodistas Que los impactos Del cambio climático Jamás han sido peores Y que hay que hacer Mucho más Pues ahora ya sabéis Donde Nos vamos dirigiendo ¿Verdad? Cambiamos Apartado para Estados Unidos Estados Unidos Frena con gases lacrimógenos La entrada masiva De migrantes Y cierra la frontera En San Diego Varias horas Aún hay esa situación Con los migrantes Que vienen básicamente De Honduras Y de otros países Que se están añadiendo Gracias a los aranceles Sobre China Estados Unidos Están ganando Miles de millones De dólares Esto lo ha dicho Donald Trump Si las empresas Chinas no quieren Pagar tasas Que construían En Estados Unidos Ha firmado el mandatario Y esto ¿Sabéis a qué nos está Llevando? A que la profecía Se cumpla Y que la profecía Decía claramente Que Estados Unidos La segunda bestia Sería la potente Y la que a través De su fuerza De su poderío El Vaticano Implementaría La ley dominical Y va a quedar Y va a quedar Como potencia Hegemónica Mundial Pero después Va a haber Algo Y va a ser Una guerra Definitiva Con los que ahora Se está enfrentando Con cuestiones De aranceles Ha habido algo más Durante estos días Ha terminado La cumbre del G20 Nosotros Dentro de pocos días Si Dios quiere En Buenos Aires Del 14 al 16 De este mes De diciembre Estaremos presentando El tema del G20 El grupo 20 ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Qué hay más allá Del G20? ¿Y qué relación Tiene esto Con la agenda 2030 Que presentamos También hace poco En San Francisco En Estados Unidos En California Y vamos a ver también Una vez más Cómo todo nos lleva A tema profético Y al fin del cumplimiento De estas profecías Todo esto No está pasando Porque sí Y el pueblo de Dios Debería conocer estas cosas Y el resto del mundo Conocerlo también Porque el pueblo de Dios Se lo diga Y despierten Y se den cuenta Que la profecía bíblica Se cumple siempre Porque la palabra de Dios La Biblia Es cierta Y el tiempo Se nos acaba Y Jesús va a volver Muy Pero que muy pronto Bueno Ya sabéis que ha habido También unas charlas Sobre el tema De aranceles Que de momento Donald Trump Se ha frenado En el G20 De cargar más aranceles A China Han llegado Dice A buenos acuerdos De todo eso Vamos a tratar también Si Dios quiere En Buenos Aires Y hablar de lo que hay Detrás de todo eso Baja la expectativa De vida en Estados Unidos Ante la tasa De suicidio Más alta En 50 años Casi nada Preocupa el aumento De muertes De personas jóvenes Lo cual ha afectado El índice De esperanza de vida Mirad estos datos La tasa de muertes Por suicidio Aunque no es la causa Más común El año pasado Fue la mayor En 50 años Hubo más de 47.000 suicidios Qué barbaridad Expertos han atribuido Entre las causas Del aumento De los índices De mortalidad A una sensación De desesperanza Por problemas Como los financieros Y la creciente brecha En los ingresos Realmente creo Que la gente Está cada vez Más desesperada Y eso lleva Al uso de drogas Lo que conduce Potencialmente Al suicidio Afirmó William Dietz Experto en prevención De enfermedades En la Universidad George Washington La gente Está desesperada Cada vez más Desesperada Desesperanzada Porque no tienen esperanza No tienen donde Acogerse A quien recurrir Y mucha gente A su alrededor Pero en definitiva Están solos Grandes ciudades Y entre ellos Muriéndose así También en otros lugares Que no son grandes ciudades Por supuesto Porque hay un problema Generalizado Y es que la gente Se ha apartado de Dios Y de seguir Firme En la fe Y en consecuencia Si no tienes a Dios A veces Ya no tienes soluciones Que creas Que pueden tapar El recurrir Al ser supremo Y cuando ya no hay esperanza Entra la desesperación Y en consecuencia El disparate Y Satanás Ya ha conseguido Ponerse en la mente De esas personas Como esa avispa Con la araña Y ha hecho con ella Lo que ha querido Hasta llevarla A su extinción Y lo peor No es solo Perder esta vida Sino que además Como consecuencia Van a perder La vida eterna Y eso es aún Mucho más grave Otra noticia De Estados Unidos Resumida En una sola fotografía Este es el señor George Bush Padre Ya sabéis que después Hubo el hijo Como presidente De Estados Unidos También Ha muerto Esta semana Y Lo curioso Han sido unas frases Que dicen Que ha dicho Antes de morirse Cuando ha preguntado A alguien muy cercano A él Y ahora ¿Qué? Y en definitiva Le decía Que es lo que quiere Es ir al cielo Bueno Esperemos que realmente Eso sea así Y este señor Llegue a estar En el cielo Yo personalmente Me alegria mucho Como de ver A todos salvos Allí arriba Como no Pero no sé Si muy fácil Se lo ha puesto a Dios Porque pertenecer A la orden De School and Bonds Orden de sociedad secreta Y estar implicado En todo lo que Ha estado implicado Pues realmente Como las guerras de Irak Y tantas cosas Tan desagradables Da que pensar Da que pensar Pero ojalá Haya habido Un arrepentimiento De corazón Yo no lo sé Dios lo va a juzgar Justamente Pero aquí lo tenéis En una instantánea Cuando estaba precisamente En el muro De los lamentos En Jerusalén Con la quipa Sobre su cabeza Una vez más Nos damos cuenta Que todos en el fondo Responden a lo mismo Todos Quien manda Manda Y hablando ahora De Israel Mírate esto Presidente de República Checa En la que Nesed En el Parlamento Israelí Dice Haré todo lo posible Para trasladar La embajada A Jerusalén Es un no parar Ya veis que La gente Se empieza a posicionar Al respecto Zeman además Comentó sobre el posible Traslado De la embajada Checa Hace algunos meses Comenzamos un proceso Para trasladar La embajada A Jerusalén Mañana Abriremos La casa checa En Jerusalén Que conectará Los negocios Comerciales Y turísticos De República Checa Con Israel No soy un dictador Pero prometo Hacer todo Lo que está En mis manos Para tomar Otros pasos Señoras y señores En la guerra civil Española Había una frase Triste pero sabia Mejor morir de pie Que vivir de rodillas Voy a hacer todo Para trasladar La embajada A Jerusalén Bueno Ya veis que Lo tienen claro Y Donald Trump Dice Las tropas De Estados Unidos Permanecerán En Oriente Medio Por Israel O sea Las tropas De Estados Unidos ¿Dónde estarán? En la zona De Oriente Medio Una vez más Recordad las profecías Y recordad especialmente La profecía Daniel 11 Versículos finales Que aún tantos No saben ni cómo Encajar Por desgracia Y que salen Con desviaciones Totalmente espirituales Y para nada literales Y no se enteran De nada Y me refiero Especialmente Tristemente A los adventistas Que antes creían En una literalidad También sobre esos textos Aparte Evidentemente De una aplicación espiritual Y ahora eso Se ha desechado Totalmente Y estos nuevos Teólogos Que han ido surgiendo Durante los últimos años Han desviado Totalmente La atención Sobre el cumplimiento Auténtico De la profecía Su auténtico significado Y el pueblo adventista Que debería conocer esto Y promulgarlo al mundo Fuertemente Para que despertaran No se enteran De nada Y la culpa De quien es De sus dirigentes Que en vez de instruirlos En la verdad Los dejan A merced De todo Lo que es apartado De la verdad Qué pena Qué pena Qué pena ¿Y qué dice Donald Trump Al respecto? Pues que van a permanecer allí Que Mirad la explicación Que dan ellos mismos Es más clara Trump explicó Que Estados Unidos Comenzó a producir Petróleo En grandes cantidades Y por lo tanto El oro negro Se ha convertido En una razón Menos importante Para mantener Las tropas En Oriente Medio El petróleo Está siendo cada vez Menos un motivo Porque nosotros Estamos produciendo Más petróleo Ahora que nunca Por lo que Sabes De repente Se llega a un punto Donde no tienes Que permanecer allí Esta es la explicación Que dan Y evidentemente Sí Producen mucho petróleo Pero aún y así El petróleo Hay tanta demanda Y sabe que China Rusia También lo quieren Y ellos Están en esa zona No sólo Porque sí Trump defendió La alianza Con Arabia Saudita Pese al caso Del periodista Asesinado Jamal Khashoggi Ya que sin ellos Los sauditas Israel tendría Muchos más problemas Necesitamos Contrarrestar A Irán Subrayó Fijaos Lo que nos está diciendo En el fondo ¿Por qué están allí? Por Israel Por Israel Aparte de todo El negocio Por Israel ¿Y por qué? Es muy importante Tener a Arabia Saudita Como aliados Si vamos a permanecer En esta parte del mundo Afirmó Necesitan aliados Porque solos Solos No pueden con todo Pero Israel El centro de la cuestión Una vez más Y algo va a pasar En esa zona Y todo lo que estamos viendo Durante estos años Aún no es nada Peores cosas vienen Y tanta gente Que cree Que Jerusalén Va a ser el lugar Ideal Para vivir En este mundo Porque allí Van a levantar El tercer templo Y allí va a aparecer El Mesías Y cierto Allí aparecerá Un Mesías Pero va a ser el falso Satanás Haciéndose pasar Por Cristo Allí y en otros lugares Del mundo Pero finalmente Pondrá su trono allí Y toda la gente Evangélicos Tantos protestantes Ortodoxos Católicos Creyendo Que ese Mesías Junto a los judíos Es El esperado Y harán De esa casa De oración Casa de oración Para todos los pueblos Así le aplicarán El texto de Isaías A ese lugar Y Satanás Hará con sus Grandes poderes Hacer descender Fuego del cielo A la vista De los hombres Y tantos van a creer Que él es Jesús Tantos van a creer Que es el auténtico Mesías Que cualquiera Que les diga Lo contrario Van a ser Tildados De lo que ya Os podéis imaginar Las evidencias Les van a ganar Por desgracia Solo los pocos Que mantengan La palabra de Dios Seguirán Siendo Firmes Los que la mantengan En la verdad Por supuesto Porque en los últimos tiempos Tener la Biblia No va a ser nada fácil Por eso Los textos Debemos tenerlos aquí Porque hará falta En ciertos momentos Que el Espíritu Santo Nos dé el conocimiento Y nos dé la fuerza Para impartir El texto Un escrito está A la gente Que lo ignora A la gente Que malinterpreta Para que ellos También puedan Despertar aún Si es posible Pero todo Todo Va llegando Mirad también aquí El hijo de Bolsonaro Presidente de Brasil Confirma que Brasil Trasladará La embajada A Jerusalén Bueno Ya lo veis Con este gesto Tan positivo La pregunta No es si se va a hacer Sino cuando Lo tienen claro Todo el mundo Del entorno Evangélico potente Quiere eso Qué bien están trabajando Con este Sionismo Que se ha instaurado Por todos lados Y que tantos Incluso cristianos Que dicen que son Como judíos Mesiánicos También han abrazado Y guardarán Sábado Y creerán en muchas cosas Pero resulta Que están judaizando Y tantas cosas más Cuántos No van a perderse Por culpa De despreciar La palabra de Dios Y el espíritu De profecía Cuántos Vamos a terminar Precisamente Con una frase Inspirada por Dios Por el espíritu De profecía A Ellen White Y mirad Cómo tiene que ver Con lo que hemos visto hoy Está extraída De este libro Recopilatorio Eventos de los últimos días Y mirad Pronto vendrán Tiempos angustiosos Dice el texto Es un escrito Extraído De la revista Review and Herald 24 de noviembre De 1904 Y mirad Que dice El tiempo de angustia Que irá en aumento Hasta el fin Está a las puertas No tenemos tiempo Que perder El mundo está agitado Con el espíritu De guerra Las profecías Del capítulo 11 De Daniel Casi han alcanzado Su cumplimiento final Y ahora me dirijo Especialmente A los adventistas Señores teólogos Y grandes eminencias Másters del universo Capítulo 11 De Daniel El Enguay Lo sitúa Con espíritu De guerra Literal En la tierra Y lo ubica Cómo no Dónde En la zona Que allí se describe Y ahora Y ahora enseñáis Que todo esto Es otra historia Vergüenza Debería daros Porque la sangre De la gente Va a recaer Sobre vosotros Por estar Diciéndoles Lo que no es Cuando sabéis Que creían Nuestros pioneros Y que ellos Decían la verdad Y que ahora Estamos viendo Como nunca El cumplimiento Literal De todo ello Hemos mostrado La conferencia Número 7 A mucha gente Lo prediqué En iglesias Cuando aún Me dejaban Estar allí Y nadie Podía negar La veracidad Del cumplimiento Con todas las pruebas Aportadas Nadie Pero aún No quieren Aceptar la verdad Y se han convertido En la hermana De la caída Babilonia Como decía La propia Ellen White Por despreciar El mensaje Que deberían Estar dando El mensaje Del cuarto ángel El mensaje Que va a despertar Al mundo Y que por desgracia Será más seguido Por gente Que no es adventista Que por los propios Adventistas Por desgracia Pero esto es lo que hay Y la apostasía Omega Está de lleno En esa iglesia Salid de Babilonia Pueblo mío Dice el texto Es el mensaje Del cuarto ángel Y otros Están con La hermana Se han convertido En la hermana De la caída Babilonia Podéis Seguir estando En el error Cuando sabéis Que la verdad Es la que es Y la hemos demostrado Date este mensaje En vuestras iglesias Me estoy dirigiendo Especialmente A los adventistas Decid las cosas claras Porque ellos deben Conocer la verdad Porque hay tantos Que han ido entrando Y no tienen ni idea De todo esto Que puedan decidirse También Aunque sus dirigentes Vayan por otros Derroteros Y a todo el resto De personas Sean de la creencia Que sean Si van a iglesias Cristianas Que den también Este mensaje Allí Y les hagan Despertar Evidentemente Tantos a los que Están en un lado Como en otros Todos van a ser Echados fuera Todos Os echarán De vuestras sinagogas Dijo Jesús Evidentemente La verdad Duele Y no quiere ser Aceptada Pero el pueblo De Dios Se va a unir En un mismo sentir El mensaje Del cuarto ángel Va a ser El aglutinador De todos ellos Adventistas Y no adventistas Que todos Van a aceptar La misma fe La misma doctrina La misma creencia Un señor Una fe Un bautismo Y pronto El señor vuelve Prepáremonos Para ello Digámoslo al mundo Porque lo necesita Maranata 2031 El señor vuelve Y nos quedan Pocos años 2031 Mañana La continuación Y vaya continuación Ya lo veréis Que Dios os bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!